El Evangelio de Mateo 11 El Evangelio de Mateo 11 El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en este camino de Adviento y Jesús nos sigue hablando acerca de su venida. Habían ciertos signos que los profetas y la palabra de Dios aseguraba que iban a acompañar la venida del Mesías. Y uno de ellos era que Elías iba a volver. Elías, un profeta poderosísimo en palabras y en obras. Es de aquel que se dice, que prepara el camino del Señor llamando a la conversión. Y una vez más, Jesús nos habla entonces acerca de este hombre. Por supuesto, en el plan del Evangelio de Mateo y de los Evangelios en general, es necesario poder distinguir a Jesús del Bautista. Poder aclarar que es otra persona. Y por eso Jesús lo primero que dice es que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Nosotros podemos pensar en este niño que desde el vientre de su madre Isabel pudo recibir ya una efusión del Espíritu Santo y recibir todos los dones y carismas que necesitaba para su misión. Y asimismo nosotros también podemos llenarnos cada día de esta presencia del Espíritu Santo. Jesús dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Y es que Jesús nos está hablando de la santidad, de cómo la vida eterna realmente dista mucho de nuestra realidad terrenal, pero que es necesario esforzarnos aquí para poder llegar al cielo. Jesús, aquí viene tal vez una de las expresiones más difíciles de interpretar o tratar de comprender. El reino de los cielos es combatido violentamente y los violentos intentan arrebatarlo. Y es que Jesús nos está hablando de esta realidad en nuestra tierra. Es decir, mientras estemos aquí en la tierra, mientras estemos caminando, vamos a tener contrariedades con nosotros mismos, con los demás, a veces con las situaciones que nos pasan. Y por eso a veces el reino de los cielos es también hacernos violencia. Violencia a nuestros deseos, a aquello que queremos. Violencia a lo que el mundo nos invita. Violencia para no dejarnos llevar solamente por nuestros impulsos, sino verdaderamente combatir con la gracia de Dios esos impulsos y también nuestra humanidad. No es porque la humanidad sea negativa, sino que en muchas ocasiones nos dejamos llevar y esto termina echando a perder todo por lo que hemos trabajado. Y por último Jesús vuelve a aclarar y a decirnos, si ustedes quieren creerme, Juan Bautista es el Elías que debía volver, y el que tenga oídos que ove. Es decir, Jesús vuelve a aclarar el papel de Juan el Bautista, que es el que tenía que venir a preparar el camino, pero también termina una vez más haciéndonos una invitación a ti y a mí, recordándonos la libertad que Él nos ha concedido, la libertad y la paciencia que nos tiene. Jesús nos dice todo esto, pero dice, el que tenga oídos, que oiga. Es decir, Dios no va a obligar a nadie, Dios no va a cambiar a nadie si ese alguien no lo quiere. Por eso, hoy te invito a que, en donde estás, en la medida de lo posible, respires lento y profundo, cierra tus ojos, ponte en la presencia del Señor, Señor, relaja tus músculos, tus hombros, tus manos, y dile, Padre bueno, Padre amado, me pongo en tu presencia y me pongo delante de ti, reconociendo que soy frágil, que te necesito, que tengo sed de ti, Señor. Señor, tú conoces, Señor, mis cansancios, mis necesidades, mis preocupaciones. Señor, más que Juan el Bautista, yo he recibido el bautismo y te recibo a ti en cada uno de los sacramentos, y sé que tengo tu gracia y tu bendición para poder caminar cada día. Pero, Señor, tú también sabes de mis luchas, sabes de mis dificultades. Hoy, Señor, concédeme la gracia de una conversión profunda, de poder creer en ti y recibir de tu amor, de poder vivir esas promesas que están en la palabra, que pueda hoy, Señor, volverme totalmente a ti para poder llegar al reino de los cielos. Que tu bendición y tu gracia, Señor, colme mi corazón, que pueda responderte y amarte, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Un saludo a toda la familia carmelitana que hoy está celebrando la fiesta de San Juan de la Cruz. Se invita a todos a buscar un poco de la vida de este santo. Y si encontramos algunos escritos de él, también nos harán muchísimo bien. Les recuerdo, el sábado 16, como todos los 16 de mes, 18 a 30 horas, presencial y virtual en nuestro canal de YouTube, vamos a tener la misa por enfermos y afligidos, Santo Rosario, Eucaristía y Adoración. Recuerda que en la Eucaristía bendecimos agua y sal, y en la Adoración oramos por la sanación física y espiritual. Seguimos unidos en oración.